Jugar la Champions, bueno, si el simple hecho de entrar al campo viendo el himno de la Champions y a jugar un simple partido es que sería lo máximo. Ya me da igual lo que pase después. El Villa Verde posee un equipo histórico, lleva muchos años, tuvo una época muy grande en tercera división. Club humilde, campo de tierra, poco dinero, pues con eso se dice todo. El club tiene, más allá del tema deportivo, tiene una voz social dentro del barrio muy importante y es lo que el presidente siempre transmite. Mi idea siempre ha sido esa, crear y formar e integrar a los niños para que el día de mañana fueran futbolistas, sobre todo personas. Integradas, educadas, correctas. Yo creo que somos de los presupuestos más bajos de toda la categoría. Aquí se tiene todo mucho más en cuenta. Una camiseta vale, cuesta comprar una camiseta. Aquí esto es un club privado, un club subvencionado por ningún ayuntamiento ni por la Comunidad de Madrid. El campo de tierra de 5 o 6 señores de esta parte ha sido tremendamente nefasto para nosotros. Y para mantener el campo es un poco difícil, bastante difícil. Cuando se encharca, se hacen muchos agujeros y ahí aparecen las lesiones y las heridas de los chicos. Es duro, en invierno, venir aquí cuando ha caído una chupa de agua y que te vas a casa pesando 5 kilos más del barrio que te llevas, es duro. Y es ir a la batalla, sinceramente. Estas condiciones de clima, está el campo encharcado, es imposible jugar. Es muy difícil. Subir a una categoría como es Tercera División, en estas condiciones, es muy difícil. Ese es el mayor obstáculo. ¡Suscríbete al canal! Y cuando empieza a sonar lo de la Champions con el balón en medio del centro del campo, en un partido importante, pues todavía se me ponen los peores de punta y siempre pienso que sentirán los que están ahí abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Y ya veeeeet! ¡Gala, Gereira! En Edsland, en Edsland, en Edsland, en Andes y Milik, en Edsland. En finidad de veces te imaginas metiendo el gol decisivo de la Champions y para tu equipo, para tu club, lo más grande. La verdad es que en todo momento lo han guardado en secreto, no nos hemos enterado de nada y hemos estado en un sitio concentrado. Nos han subido al autobús, todo tapado. Llevamos un ambiente de preparación del partido, alegre, comentando. Ha sido una pasada. En ningún momento hemos visto el campo y cuando hemos salido al campo, la música de la Champions, una pasada.